¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio puntual aquí al seminario, a la actividad del seminario del CIMA. Hola, hola. Hoy tengo el gusto de presentar a nuestro ponente de hoy, el doctor Bartolo de Jesús Villar Hernández. Él es profesor, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. El título de su ponencia es Vallecian Spatio-Temporal Analysis of Wildfire's Occurrence. Entonces, daré una breve semblanza del doctor e inmediatamente después se dará inicio a la ponencia correspondiente. El doctor Bartolo de Jesús Villar Hernández es ingeniero en irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo. Maestro y doctor en ciencias en la especialidad estadística por el Colegio de Postgraduados. Se ha desempeñado como investigador estadístico en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, y el Banco de México, Bancsico. Ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia, y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chapingo, y docente en el Museo Interactivo de Economía del Bancsico. Sus intereses de investigación se centran en aplicaciones de la estadística bayesiana. Entonces, damos la bienvenida al doctor y gracias por acceder a la ponencia. Entonces, podemos iniciar. Claro que sí. Muchas gracias, José Reyes. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar esta tarde. Me dice José que es muy bonita allá en Saltillo, yo aquí en Texcoco, pero ya me imagino el clima agradable de Saltillo en estos momentos. Voy a apagar mi cámara para no tener interferencia al momento de presentar. Y bueno, pues sin más preámbulos, agradezco a todos su presencia. Voy a compartir pantalla y me confirman, por favor, si se ve en modo maximizado. Ahí está visible ya. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, ahí está el título de mi ponencia. Ya lo comentó José. Y bueno, seré muy breve. Entonces, hay un breve contenido que voy a presentar, que básicamente es la motivación de este trabajo de investigación. Voy a hablar también brevemente acerca de los datos utilizados como tal del modelo estadístico, para finalizar con algunos breves resultados y conclusiones al respecto. En cualquier momento, siéntanse en libertad de cuestionarme si hay alguna duda, con tal confianza, o si lo dejamos al final, como sea, está bien. Bueno, en la parte de la motivación, digamos, antes que nada, como estadísticos, o al menos yo como estadístico, como científico de datos, siempre estamos, creo yo, con la obligación de realizar no solo investigación teórica, sino también acercarnos a los problemas, digamos, de la vida cotidiana, tanto de interés académico como científico, como con la industria, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivantes para mí para tratar de siempre abordar algunos temas aplicados, no solo quedarnos en la teoría. Y bueno, uno de los temas que a mí también me ha llamado la atención en los últimos, este, el último par de años es estudiar lo concerniente con temas de incendios forestales. He estado aplicando estadística en temas financieros, en temas de mejoramiento genético. Y bueno, ahora esto es uno de los temas, digamos, en donde empecé a incursionar hace dos años. Y fue así como nació este tema de investigación, también de la plática de un colega mío, ingeniero forestal, que me comentaba, pues, que hay muy poca acercamiento de parte de la comunidad de matemáticos y estadísticos a modelar este tipo de fenómenos en el país. Y fue así como nació, digamos, el tema de investigación que les voy a platicar el día de hoy. Entonces, voy a hablar primeramente sobre los incendios forestales y acerca de su importancia de este tema como tal. Bueno, los incendios forestales, digamos, es un factor quizá el más importante, que ha estado presente en la historia natural de la Tierra desde hace millones de años y que de alguna manera ha moldeado nuestro planeta y, pues, ha también contribuido cambiando el ecosistema y la biodiversidad presente en nuestro globo terráqueo. También es importante mencionar que, digamos, estos eventos, en muchas regiones del mundo, estos eventos se deben básicamente a una combinación tanto de fuentes naturales, por ejemplo, los rayos, ¿no? Los rayos en las tormentas eléctricas son eventos que detonan o potencialmente detonan incendios forestales, así como la disponibilidad de combustible forestal presente, digamos, en el bosque, ¿no? Y estos, a su vez, el combustible forestal, pues, también está relacionado con aquellas estaciones de sequía que están bien marcadas, dependiendo de la latitud de nuestro globo, están bien marcadas para ciertos meses del año. Y esto es por la parte, digamos, de las fuentes naturales que ocasionan los incendios, pero también está la parte antropogénica, es decir, la contribución del ser humano, ¿sí? Y, de hecho, pues, de acuerdo a algunos datos como los de Hinsberg, muestran que nos dan una idea que alrededor de 75 al 96% de los eventos de incendios forestales en el planeta están causados por efectos antropogénicos, ya sea de manera, a veces, directa, en ocasiones, indirecta, a veces de manera deliberada o por falta de cuidado, ¿no? Falta de conocimiento. También se estima que alrededor del 61% de las ecoregiones que existen en nuestro planeta tienen patrones degradados de incendios forestales. Entonces, los incendios forestales también, al ser un evento, digamos, que ha acompañado la historia natural de la Tierra, tiene patrones, ¿sí? Patrones estacionales en el tiempo, tanto a corto como a largo plazo. Sin embargo, estos patrones, pues, se han visto degradados precisamente por las acciones humanas, ¿no? Afectando, pues, este, el ecosistema. Entonces, el fuego o los incendios forestales se comporta hoy día de una manera tan diferente que no se había visto antes en la historia de la monía, o al menos desde que se tienen registros, ¿no? Entonces, digamos, que a escala planetaria, pues, este, la alteración precisamente de estos regímenes de incendios forestales es una fuente significativa en la emisión de gases de efecto invernadero. Eso es a nivel global. Y si lo vemos a nivel local, ¿sí? A nivel de países o inclusive a nivel de regiones, yo me iría más allá todavía al nivel de cuencas hidrológicas. Los incendios forestales también impactan, por ejemplo, la cantidad de biomasa presente en los bosques y, consecuentemente, también algunas cuestiones relacionadas con el ciclo hidrológico, ¿no?, del agua, la salud de las personas de las ciudades cercanas y de los pueblos vecinos a las zonas forestales, a los bosques, y, pues, ni se diga también de la parte de la biodiversidad, ¿no?, presente en nuestros bosques. Ok. Eh... Un segundito. Ah, ok. Perfecto. Ahí está. Hay algunos estudios que sostienen, por ejemplo, el de Doreen Santin en el 2016, que a nivel global pareciera que no hay un, no sé, no hay un incremento, ¿sí?, en el área. Si lo vemos en términos de área devastada, no, pareciera que no hay un incremento en la severidad de los incendios forestales. Pero sí lo menciona que existe evidencia que a nivel local el número de eventos como tal, incendios forestales, se ha incrementado, ¿sí? Y que si lo vemos a nivel de, digamos, local, probablemente se encuentren conclusiones diferentes y, de hecho, él, pues, anima a que se hagan ese tipo de estudios a nivel escala local. Porque, bueno, también, pues, es complejo modelarlo, digamos, a nivel global y la resolución a la que puedes entender este tipo de fenómenos, pues, se cambia, digamos, si analizas a una mayor resolución. Entonces, siguiendo las recomendaciones de este autor y algunos otros, pues, aquí en México en particular, se han hecho ya algunos esfuerzos para tratar de centrarse en este tema y entender diferentes aspectos, ¿no?, de los incendios forestales. Algunos desde el punto de vista de la causalidad, ¿sí?, pero también desde el punto de vista de la predicción, ¿sí?, esto nos, también les permite, por ejemplo, a la Comisión Nacional Forestal poder, este, predecir, digamos, aquellas zonas con mayor riesgo de presentar este tipo de eventos y, bueno, pues, también darles, digamos, oportunidad en los procesos de mitigación de estos eventos. Y el caso de estudio que les traigo el día de hoy está centrado precisamente en uno de esos estados de nuestra república que es Oaxaca, ¿sí?, entonces, yo quise centrarme precisamente en Oaxaca de la plática de algunos colegas míos forestales y, bueno, resulta que también, bueno, parte de la importancia de que hablemos hoy de los incendios forestales en Oaxaca se debe que es el estado más biodiverso de nuestra república mexicana, entonces, pues, ya eso nos da una importancia en temas de entender este tipo de fenómenos. Este estado, digamos, que alberga a poco más de la mitad de las especies de vegetales y de plantas que existen en nuestro país, ¿sí? Algunos otros datos, por ejemplo, el 40% de especies de mamíferos están alojados en el estado, 63% de aves, 26% de reptiles, inclusive 23% de peces de río, por ejemplo, ¿sí? Estos datos, pues, ahí podemos corroborarlos en algunos estudios como el de Oviedo. Y, bueno, el estado de Oaxaca está cruzado, digamos, por un bosque húmedo y también bosque tropical, bosque montaña, en un 70% y un 70% de las plantas que, de las especies de plantas que viven en los bosques oaxaqueños son endémicos. Entonces, esto le da todavía una, le reviste de importancia estudiar este tipo de fenómenos a nivel de estado, ¿sí? ¿Qué datos utilizaron para este trabajo de investigación? Básicamente, registros de incendios forestales registrados por un satélite que es el Moody's de la NASA. Entonces, los datos directamente los obtuvimos del portal de la NASA, ahí estoy poniendo que es el Fire Information for Resource Management System o FIRST. Y, ya, digamos, en este portal de la NASA, pues, podemos descargar información ya de una cantidad alrededor de 20 años que son los que utilizamos aquí. Utilizamos todos los datos disponibles hasta la fecha o hasta el corte al cierre de 2019 que es cuando iniciamos planteando este tema de investigación. Ahí en la figura básicamente vemos el estado de Oaxaca y cada punto, digamos, es un registro de un incendio forestal, es un hotspot como le llama la NASA, que básicamente representa el centro de un pixel de un kilómetro cuadrado, que contiene uno o más incendios. Estos registros están a nivel diario desde enero de 2001 hasta diciembre de 2019 para todo el estado. Entonces, el tratamiento que le dimos a estos datos es, digamos, hicimos una especie de discretización del espacio, o sea, de todo el espacio del estado en celdas regulares lo que le llaman aerial data de 10 por 10 kilómetros y pues se contó cuántos eventos de incendios forestales se registraron a nivel anual en cada una de las celdas. Obviamente, se hizo un proceso de limpieza y de estructuración de la base de datos para eliminar precisamente los falsos registros. Y entonces, estos registros en el tiempo y en el espacio constituyen básicamente nuestra base de datos espaciotemporal que analizamos y modelamos a través de modelos estadísticos. Adicionalmente, se constituye otra base de datos que tiene que ver con algunas variables que están relacionadas de alguna manera o que se cree que están relacionadas como catalizadores de los incendios forestales. Aquí en este apartado tuve el atrevimiento de acercarme a una de las personas que creo que es la persona más experta en temas de incendios forestales en México, que es el doctor Arturo Dante Trejo. Y bueno, pues me ayudó muchísimo su punto de vista como experto en este tipo de fenómenos para poder, digamos, aterrizar más en concreto este tema de investigación. Algunas de las variables que se obtuvieron, por ejemplo, fueron la temperatura del trimestre más seco, la precipitación también del trimestre más seco, la velocidad del viento, la pendiente del terreno, que también se cree que es un factor digamos decisivo para que potencializa, por ejemplo, el desarrollo de los incendios forestales y para medir digamos indirectamente la disponibilidad de biomasa que potencialmente pueda pasar a ser combustible forestal en la temporada seca, se utilizó un indicador que se llama EBI, que es su traducción es índice de vegetación mejorado. Y también se incluyeron dos variables indicadoras o DUMI como se le llaman, que tienen que ver con los eventos estos del niño, la oscilación del sur que se llama el niño y su contraparte que es la niña. Aquí también sirvió mucho de mucho que no se incluyera directamente el año en que ocurrió el niño o la niña, sino un año antes de los registros porque de acuerdo a los expertos los efectos pues no son inmediatos. Ok, en la parte del modelo estadístico ¿cómo trabajamos? Trabajamos un modelo de tipo bayesiano jerárquico por naturaleza los modelos bayesianos son jerárquicos entonces en el primer nivel de la jerarquía digamos tenemos ahí a nuestra variable respuesta que es una variable de conteo porque estamos agregando registros de incendios forestales para cada una de las celdas en las cuales dividimos todo el estado fueron 1124 celdas de 10 kilómetros cuadrados entonces esta variable respuesta es una variable es una variable de conteo que representa el número de incendios forestales registrados en el área y en el tiempo t es decir para cada uno de los 19 años y sabemos que o digamos un modelo natural que nace al modelar conteos pues es la distribución de Poisson entonces la variable editoria J y T se asume que se distribuye como una variable de tipo Poisson donde esta distribución de probabilidad pues está gobernada por un parámetro ¿sí? lambda y T que representa el número esperado de eventos de incendios forestales en la celda y en el tiempo t ese es digamos nuestro primer nivel de la jerarquía y obviamente este modelo se aplica para las 1124 celdas en las que se dividió el estado y en la dimensión del tiempo para los 19 años que se tiene de información en el segundo nivel de la jerarquía del modelo hay que digamos ligar el parámetro de la distribución Poisson con los predictores ¿sí? en los predictores pues vamos a contemplar aquellos efectos fijos que están relacionados con las variables medioambientales que previamente mencioné el componente espacial ¿sí? el componente temporal y la interacción del tiempo y el espacio ¿sí? y bueno cuando nosotros digamos modelamos este tipo de fenómenos para la distribución Poisson y variables de tipo conteo el incanónico que llamamos los estadísticos es el logaritmo natural en función del parámetro de la Poisson y ese logaritmo natural lo igualamos ¿no? a una combinación lineal ¿sí? de todos estos parámetros previamente mencionados entonces aquí por ejemplo alfa representa una media global una media general digamos en nuestro modelo beta es un vector de parámetros asociados con los predictores temperatura precipitación etcétera UI es un efecto aquí digamos es donde se incorpora el efecto espacial entonces es un efecto espacial que tiene una estructura en este caso lo modelamos a través de un modelo condicional autoregresivo o ICAR como se le conoce ¿sí? y bueno a través de este modelo lo que podemos representar o incorporar la dependencia espacial entre áreas cercanas ¿sí? entonces es lógico pensar que aquellas celdas que espacialmente son que están adyacentes pues tienen cierta dependencia espacial no es un proceso digamos independiente y eso lo reflejamos a través de este término hay un término espacial no estructurado ¿sí? que le llamamos con esta letra griega no me sé el nombre pero parece una V y el término lambda de T representa un efecto también espacial con estructura en donde vamos a modelar precisamente la tendencia en el tiempo del logaritmo natural del parámetro de la Poisson ¿sí? entonces aquí se pueden asumir distintas estructuras por ejemplo la más simple es que asumamos que la tendencia es lineal en el tiempo lo cual podría ser bastante una suposición bastante arriesgada y porque probablemente esa tendencia en el tiempo no sea lineal entonces una forma simple digamos en estadística es incorporar esa o modelar la no linealidad puede ser a través de una camioneta aleatoria de orden 2 que es como lo incorporamos nosotros finalmente también hay un componente no estructurado para el componente temporal perdón aquí dice espacial sino para el componente temporal y delta y t va a representar la interacción de espacio temporal de este tipo de fenómenos igual aquí no voy a detenerme mucho en esta parte pero hay diferentes estructuras de dependencia que podemos incorporar para modelar la interacción del espacio y el tiempo de este tipo de eventos y el tercer nivel digamos de la jerarquía de este tipo de modelos es que pues como estamos en estadística bayesiana necesitamos asumir distribuciones a priori para todos los parámetros e hiperparámetros de nuestro modelo formulado cuáles son esos parámetros y hiperparámetros pues es alfa el vector asociado a las covariables medioambientales y los componentes de varianza que salen en la formulación si todo eso digamos lo ponemos en un vector teta pues es todo este vector de parámetros y es muy sencillo a la teoría bayesiana en su esencia digamos porque a través de la regla de bayes nosotros podemos obtener la distribución a posteriori no solo valores puntuales sino todas las distribuciones a posteriori de este vector de parámetros en donde nos dice que pues este esa distribución a posteriori es proporcional a la verosimilitud es decir lo que te dicen los datos y la información que se introduce a través de las distribuciones a priori entonces cuando no tenemos digamos informaciones a priori o por ventaja computacional pues aquí asumimos distribuciones no informativas o semi semi informativas para los parámetros e hiperparámetros del modelo y básicamente en eso se resume digamos obtener ya el modelo bayesiano pues es de alguna manera aproximar esta distribución conjunta posteriori en este caso pues usamos cadenas la técnica de cadenas de montón de de Marcotte Monte Carlo para poder obtener aproximaciones de esta distribución a posteriori y una vez que nosotros tenemos la distribución a posteriori para este vector de parámetros pues vamos a hacer la inferencia que nosotros deseamos porque tenemos todas las distribuciones bien vamos a pasar a la parte de los resultados en la parte de los de la del efecto de las variables medioambientales encontramos que cuatro de las siete variables medioambientales que se utilizaron fueron estadísticamente significativas al relacionarlas con el logaritmo digamos de este del del número esperado de incendios forestales fueron la temperatura el valor del índice de vegetación mejorado la velocidad del viento y la variable Dumi para el fenómeno del niño los primeros dos tienen símbolo tienen signo bueno aquí se muestra la tabla para tabla resumen digamos de los parámetros obtenidos así como el valor de la media la estación la división estándar y un intervalo de credibilidad del 95 al 95% entonces en el caso de la temperatura y el y este índice pues los símbolos son positivos quiere decir que cuando se incrementan estas estos valores de estas variables digamos se incrementa el riesgo de que se se propaguen este tipo de eventos de incendios forestales la velocidad del viento también y el fenómeno el niño tienen signos negativos y ahorita vamos a brevemente explicar por qué en el caso de la temperatura digamos no es ninguna sorpresa ya algunos otros investigadores tanto a nivel global como a nivel local han documentado que la temperatura incrementa el riesgo de eventos de incendios forestales el valor del índice de vegetación mejorado está relacionado de alguna manera con la biomasa presente en los bosques y que potencialmente pueden constituirse combustible forestal en las temporadas de sequía por lo tanto cuando el valor de este indicador se incrementa pues también tiene un efecto digamos en incrementar el riesgo de desarrollo de incendios forestales se esperaba también en un inicio que la velocidad del viento incrementara el riesgo de que se desarrollan incendios forestales sin embargo entonces tenemos un signo aquí cambiado digamos según lo esperado pero esto también se explica porque el fuego solo actúa como potencializador de eventos forestales cuando hay largas rachas de viento que genera que el fuego se propague entonces pues digamos que el signo que obtuvimos aquí es completamente entendible y así también lo 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 entiende digamos aquí el el experto en estos temas al principio pues a mí sí me causó un poquito de ruido pero ya una vez que él me explicó ya me quedó más claro y estoy perfectamente entendible este punto y el niño el niño como lo comenté son variables dummies no se incorpora se incorpora digamos se registró si hubo o no hubo si hubo el evento del niño o la niña en el año inmediato anterior al año de los registros porque como lo comentaba pues este tipo de eventos no tienen una implicación inmediata entonces en general para la república mexicana y sobre todo para la parte de Oaxaca el niño causa más precipitación en la temporada de invierno cuando se presenta y eso está documentado por lo tanto en la temporada de sequía del siguiente año existe menos combustible fósil que pueda servir pues como combustible para que se desarrolle en los incendios forestales es por eso que también hay un signo negativo y estadísticamente significativo para la estimación de este parámetro eso es lo que respecta a las variables medioambientales ¿qué pasa con los términos espaciales? entonces aquí esta letra griega simplemente es la exponencial de la suma de los dos términos espaciales tanto el estructurado que modelamos con el modelo autoregresivo condicional y este otro término no estructural entonces el exponencial de esto la suma de estos términos nos da el efecto espacial principal y representa el número esperado de eventos de incendios forestales esto es importante porque digamos nos da claridad de cuál es el número aquí lo vemos de hecho en este mapa tenemos la escala del número de eventos esperados en cada una de esas celdas este de manera general digamos para cualquier año entonces podemos ahí identificar digamos ahí aproximadamente dos grandes clústeres ¿sí? el primer el primer clúster o agrupamiento comienza en esta parte norte del estado de Oaxaca ¿sí? que es donde entra digamos en esta toda esta parte en diagonal es donde termina la Sierra Madre Oriental esa que empieza allá por precisamente entre los límites de Coahuila y Nuevo León ¿sí? que baja por toda todo este Tamaulipas Hidalgo Puebla Veracruz llega hasta Oaxaca y desemboca hasta el Ixtmo de Tehuantepec entonces aquí localmente la parte norte del estado de Oaxaca se le conoce como la Sierra Mazateca es una zona bastante rica en términos de biodiversidad y hacia digamos más hacia la parte central del estado es la famosa Sierra Juárez o Sierra Norte de Oaxaca y esta se va hasta los límites de Oaxaca con Chiapas o la zona de los Chimalapas como también se le conoce y precisamente esta es la zona más biodiversa de Oaxaca ¿sí? aquí es precisamente donde el 70% de las especies que habitan en esos hábitats son endémicas ya vimos la contribución que tienen las variedades medioambientales esta parte espacial digamos que es lo aislado de la parte medioambiental los valores altos podríamos atribuirle ¿sí? a prácticas por ejemplo en toda esta zona se practica mucho lo que se llama la rosa tumbaquema ¿sí? para la siembra de los cultivos principalmente maíz ¿sí? entonces los 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 agricultores y campesinos tumban completamente la la selva ¿sí? y esperan que se seque digamos lo que tumban y posteriormente la época de mayor calor es cuando queman cuando este le incendian esos lugares para poder tener este para poder sembrar digamos sus cultivos entonces algunos de estos incendios digamos se salen de incendios controlados se salen de control y provocan el nacimiento de incendios forestales recordemos que o quizá no lo dije pero cada cada punto que aparecía en mi primer mapa corresponde a un fuego detectado de para un pixel de un kilómetro por un kilómetro generalmente este los incendios controlados por esta práctica de rosa tumba quema son pequeñitos o sea los 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 rosos como les llaman ellos son de una dos tres cuatro hectáreas entonces esos ese tipo de eventos no son detectados al menos por este satélite solo aquellos fuegos que se salen de control y que pues crecen ya en el bosque son detectados por los satélites que son los que estamos modelando aquí también bueno también en esta zona se practica también la ganadería exensiva entonces pues se tumba el bosque para poder convertirlos en lo que se llaman potreros y en general también la explotación ilegal de maderas preciosas parte de estos bosques albergan la caoba el cedro rojo como como este de manera natural o algunas otras especies también tropicales de alto valor lo que se llaman maderas finas el segundo clúster digamos está más pegado hacia la parte la costa de lo que es Oaxaca que también precisamente aquí es donde termina la sierra sur que viene allá desde Michoacán Colima Guerrero y esta zona precisamente está dominada por bosques húmedos y el típico bosque de montaña de altas latitudes de alguna manera estos clústeres también ya fueron o este trabajo complementa el trabajo que hizo Zúñiga y Vázquez en 2017 que estudiaron no Oaxaca sino todo el sureste a una menor resolución nosotros estamos haciendo todavía una mayor resolución pero centrarnos únicamente en el estado de Oaxaca entonces pues también están identificados utilizando otra base de datos que fue de la CONAFOR nosotros estamos utilizando la base de datos directamente de la NASA entonces pues se complementan todos estos hallazgos se complementan otro punto importante es que pasa con la tendencia temporal del número esperado de incendios forestales aquí la gráfica yo creo que es bastante claro estamos devolviendo escala natural digamos este componente temporal por eso estamos tomando el exponencial y aquí directamente podemos interpretarlo en la escala natural es decir para 2001 este el número esperado de incendios forestales andaba alrededor de punto cinco eventos por unidad de área ¿no? ¿sí? Entonces vemos cómo se hubo un incremento sustancial para 2005 que pasa de punto cinco a uno cinco luego hay una temporada ahí de aproximadamente unos ocho nueve años de aparente estabilidad inclusive una pequeña disminución de esa tendencia pero a partir de 2016 2017 va para este digamos vuelve a a subir esa tendencia y haciendo memoria precisamente en 2019 cuando estaban muy fuertes los incendios forestales por todo el país pues Oaxaca no era no era la excepción es cuando también me nació la idea de adentrarme un poquito en este tema y entenderlo y pues no es ninguna sorpresa que se confirme eso que estaba pasando en 2019 ¿sí? habría que ver con los datos de 2020 2021 y cuando se tenga 2022 pues a ver para dónde apunta esa tendencia pero tan solo en estos 19 años pues el incremento en el número esperado en el tiempo es del 42.2% lo cual pues es una es una señal de alarma ¿no? De acuerdo a algunas proyecciones que se han hecho por ejemplo estos Enandi Rivera y sus colegas en los recién saliditos también del Comal este artículo ellos estiman hacen muchos estudios de simulación de escenarios estudian que el área global de este de digamos donde se incrementan los incendios forestales se va a incrementar en un 29% para el para el fin de este siglo el siglo 21 para las zonas de bosques templados eso va a ser de alrededor de 25 ¿no? eso es digamos su escenario esperado de estos autores lo cual pues este no también no es se complementa con lo que aquí estamos observando a nivel regional a nivel de un estado y bueno pues yo creo que es inmediato la conclusión ¿no? hay un impacto al incrementar el número de eventos de incendios forestales hay un impacto en la pérdida de la cobertura de las zonas forestales en nuestro país alterando muchos procesos ¿no? entre ellos pues el más importante y sobre todo en estos tiempos que aunque ya estamos saliendo de la temporada de sequías pues sabemos que los bosques son este zonas de recarga de los acuíferos entonces al haber menos bosques menos cobertura natural pues hay menos formación de nubes y sobre todo de precipitación en esas zonas ¿no? y bueno también si lo vemos desde el punto de vista social y de los impactos medioambientales de la biodiversidad de la salud pública por donde querramos ver pues es una señal de alarma este tipo de situaciones que se están presentando este mapa me gusta mucho porque nos muestra lo que se conoce como probabilidad de excedencia ¿sí? ¿qué es la probabilidad de excedencia? simplemente ¿cuál es la probabilidad de que cierta área este tenga experimente determinado número de eventos de incendios forestales? por ejemplo este este primer el primer mapa es simplemente la probabilidad de que se presente al menos dos eventos al año ¿sí? entonces aquí en la escala de grises tenemos esa probabilidad vemos que más de la mitad del estado tiene una probabilidad de más del 75% de experimentar al menos dos incendios forestales entonces si vamos moviendo ese tres gol hacia arriba en este segundo mapa y observamos aquellas zonas que tienen este sobre todo las negritas que tienen más del 75% de probabilidad de experimentar más de cuatro incendios forestales al año y así podemos construir diversos cortes ¿no? en los casos más extremos por ejemplo en este la probabilidad de observar más de ocho incendios forestales al año podemos ver aquí que hay una zona digamos de calor como se les suele denominar ¿no? hacia la parte del Istmo de Tehuantepec de esta parte que colinda con con este con Chiapas que es donde digamos se presentan o se esperan que haya más de ocho eventos por año lo cual pues es es bastante bastante alarmante ¿qué pasa con la interacción espaciotemporal? aquí lo que estamos haciendo es también graficando el exponente del componente espaciotemporal para tenerlo digamos en la escala natural entonces en resumen cuando el exponente de esta cantidad es mayor a uno implica que en la celda yésima en el año T se tiene un número de eventos de incendios forestales mayor que el promedio registrado ¿sí? y podemos observar aquí en la bueno es una imagen grande no este espero que se alcance más o menos a observar pero empieza en el 2001 y va recorriendo hasta llegar al 2019 entonces si observamos este aquellos puntos de naranja y rojo que son los valores altos para este para esta interacción espaciotemporal pues podemos observar que a medida que pasa el tiempo más área del estado se va cubriendo en esas tonalidades lo cual no es ninguna sorpresa porque también ya lo habíamos visto que es el componente temporal se hace incrementarse entonces esto de alguna manera se podemos es la ventaja de trabajar este modelo de la manera en como lo trabajamos porque podemos entender cada uno de los componentes y darles una interpretación ¿sí? y bueno finalmente ya para cerrar voy a presentar una serie de conclusiones que creo que ya son inmediatas por ejemplo que algunas variables medioambientales pueden explicar parte de la de la digamos de la variabilidad observada del fenómeno ¿sí? de la parte espacial de nuestro modelo se identificaron ahí dos este dos dos agrupamientos principales que van a través de la Sierra Juárez en la parte norte del estado hasta desencadenar al Istmo de Tehuantepec pero también marcado otro clóster en lo que se llama la Sierra Sur de Oaxaca ¿sí? hay un incremento en la tendencia del número de eventos en el tiempo esa tendencia pues no es lineal como lo pudimos haber detectado ahí como lo detectamos modelando a través de una caminata aleatoria de orden 2 y a través de estos casi 20 años de información analizada ese incremento es de alrededor del 42.2% hay una interacción espaciotemporal que confirma la tendencia de que en el tiempo se está incrementando el número de eventos espacial y temporalmente lo cual pues es una señal preocupante y si esta tendencia continúa pues en las siguientes décadas cientos de nuevas hectáreas de nuestros bosques en particular en Oaxaca pues se verán afectadas incluyendo pues las especies que ahí viven que como ya vimos pues es alarmante porque son muchas endémicas y entonces el estado alberga poco más de la mitad de la biodiversidad del país y bueno si lo vemos del punto de vista económico si lo vemos del punto de vista de salud pues ahí habrá también habría que ponerle de hecho son temas de investigación que habría que explorar quizá con algún economista poder cómo podemos traducir este tipo de hallazgos y relacionarlos también en términos de afectaciones económicas y afectaciones en la salud y bueno pasaría la parte de preguntas muy bien gracias doctor si alguien tiene alguna pregunta me la hace saber ya sea o ya sea toma la palabra directa directamente yo puedo empezar ahí con algunos más que centrado en el en el en el este modelo sobre las causas de los de los incendios cuál es la cuál es la 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 principal este la principal causa que se detecta o qué diferencia hay entre las las causas intencionales como la la este lo que es la rosa y la quema o los incendios por por este naturales ya sea por por este rayos particularmente y una que tengo curiosidad que siempre se menciona mucho como como precaución que se refiere a al 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 hecho de este de los cristales en el de de tirar botellas en el en el en digamos ahí en este expuestas y el efecto lupa no que por ahí decían que bueno que era un mito que realmente es mínimo eso entonces en esencia cuál es la principal causa en términos de dimensión eso eso en en principio para la cuestión de las causas y otra más cómo estamos en México en términos de 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 remoto de visualización por ejemplo satelital para detectar a tiempo el inicio de un el inicio de un incendio ok perfecto si de hecho este empezaré por platicar un poquito de la segunda bueno en principio pues este este enfoque digamos es perfectible es mejorable y de hecho tenemos en mente no solo estudiar digamos este a nivel de agregados anuales y espaciales sino a través de estaciones inclusive a través de meses del año y para toda la república mexicana extenderlo hay algunos esfuerzos de hecho la la CONAFOR tiene una plataforma que monitorea que está enlazada precisamente a los satélites estos de la NASA en tiempo real para conocer los puntos de calor este hotspot como le llaman ellos en la república mexicana y tengo entendido que desde hace dos o tres años por ahí también gracias con la estadística y la ciencia de datos a que se han involucrado están desarrollando o ya tienen desarrollado un modelo predictivo para identificar precisamente aquellas zonas que potencialmente tengan más riesgo de que se desencadene este tipo de eventos también la pregunta interesante sería la severidad el área afectada en fin hay mucho que hacer en esos temas eso es lo que podría comentar con relación a la segunda pregunta en relación a la primera lo voy a hablar también a nivel digamos así a nivel general no solo de este caso aquí quisimos incorporar precisamente algunas variables medioambientales habría que construir otras porque podríamos poner muchas más ahí que tengan sentido ecológico con el fuego pero precisamente el hecho de incorporar algunas variables medioambientales pues queríamos decir oye cuánto del observado se podría explicar en términos de algunas variables que potencialicen este tipo de eventos porque en la parte espacial pues ahí ahí podrían entrar todo lo que tiene que ver con cuestiones de causas naturales y en un siguiente nivel podríamos desagregar siempre que existan datos también porque eso es lo importante ¿no? cómo saber cómo identificar es importante que la CONAFOR por ejemplo tenga una herramienta donde se puede identificar el origen de los incendios forestales porque así podríamos cuantificar a nivel local cuánto de la variabilidad espacial se explica por el efecto antropogénico pero si atendemos digamos a lo que se ha encontrado a nivel global pues se estima alrededor del 90% tiene que ver con el efecto antropogénico en relación a bueno dentro de las causas naturales pues precisamente los rayos en las tormentas eléctricas son los detonantes principales ¿no? aquí los árboles digamos altos actúan como una barrera o como un atractor digamos de de los rayos para hacia la tierra hacen tierra digamos y este y esa digamos es la causa principal dentro de las causas naturales ¿no? en relación a lo que comentabas de los efectos espejo fíjate que no tengo conocimiento te mentiría si te digo yo también he escuchado que es más un mito que una que una realidad pero bueno no me atrevería a comentar nada al respecto ok si alguien tiene algún comentario o pregunta por favor adelante bien creo que no hay más más comentarios bueno hay muchos detalles generales porque se podrían discutir muy interesante la plática actualmente se sigue trabajando en eso para extender los estudios a otros estados o se está centrar particularmente en Oaxaca bueno este trabajo de hecho nos acaban de aceptarlo por ahí en una revista para publicarlo y estamos finalizando digamos algunos otros temas en otros contextos de aplicación de la estadística pero en el corto plazo vamos a retomar esto y poder extenderlo para todo el país entonces creo que la resolución a la que lo estamos haciendo es mucho mayor que varios de los trabajos que se han hecho previamente y que solo han analizado digamos a nivel de estadística espacial descriptiva no a través de un modelo completo que pueda separar todos los componentes y bueno ese es el objetivo de poder extenderlo para todo el país a mayor resolución y nuevamente siguiendo el esquema este de modelar espacio espacial y temporalmente este fenómeno sí particularmente acá en el norte que tenemos este muchos espacios semidesierto y otros bosques sí por ejemplo en Durango por ejemplo sé que es uno de los estados este con digamos con mucho mucho bosque mucha área forestal la parte allá de colindando con Nuevo León en Coahuila también en fin la parte allá se conoce como el Triángulo Orado que también es muy biodiverso allá por Sinaloa en fin sí es interesante que podamos extender este este tipo de análisis y mejorarlo como todo en la vida es perfectible y en términos del modelo predictivo se ha pensado en el reconocimiento de patrones ya que se maneja espacio temporal si en los modelos predictivos han considerado los estudios de patrones en ese sentido más que la aplicación del modelo como una predicción de una zona porque hay estudios de seguimiento de patrones a través del tiempo sí fíjate que ahí precisamente es un área de oportunidad para investigar ojalá que alguno de los estudiantes del CIMA pueda eventualmente incorporarse algunos de los investigadores es un área de digamos de oportunidad precisamente perfecto agradecemos la participación si si gustas dejar de compartir pantalla para 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 leer aquí este tu reconocimiento tu constancia vamos a ver bien entonces vamos voy a dar lectura a la constancia para el doctor Bartolo Universidad Autónoma de Coahuila Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización otorgan la presente constancia al doctor Bartolo de Jesús Villar Hernández por haber impartido la conferencia Valleza en Espacio Temporal Analysis of Wildfires Occurrence firma la doctora Irma Irma Delia García Carrillo con fecha 22 de septiembre de 2020 agradecemos la participación del doctor yo haré llegar yo haré llegar la constancia vía electrónica a la brevedad posible bueno agradecemos sabemos que el doctor Bartolo es un colaborador aquí del centro entonces estaremos en contacto para cualquier persona que esté interesada sobre los estudios que está realizando muchas gracias doctor Bartolo al contrario muchísimas gracias y un saludo afectuoso a todos gracias cerramos con esto la este el seminario gracias 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 Gracias.